Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. El tema de hoy es Adventismo y el título de la matutina de hoy es Jaime White. Salmo 71.17 nos dice, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. ¡Comencemos! Jaime White tenía nueve hermanos y era un niño muy enfermizo. Cuando tenía dos o tres años, contrajo una enfermedad que alguien en ese momento había diagnosticado como fiebre del gusano. Aunque no se sabe bien qué tipo de padecimiento era, Jaime experimentó convulsiones y estuvo enfermo durante muchas semanas. Se recuperó, pero quedó con estrabismo. Los miembros de su familia lo describían como un niño débil, nervioso y parcialmente ciego. Cuando cumplió siete años, acompañó a sus hermanos a la rústica escuela local. Y ya fuera por sus problemas de visión, por la dislexia que padecía o por algún otro problema, Jaime no lograba aprender a leer. Las letras parecían desdibujarse delante de sus ojos. Convencido de que sería analfabeto para siempre, decidió dejar la escuela e ir a trabajar a la granja de sus padres. Con el paso de los años, su visión mejoró y aunque no estaba estudiando, nunca perdió el deseo de aprender. Finalmente, a los 19 años, Jaime medía 1,83 y decidió matricularse como estudiante principal en un internado en San Albano, Maine. Aunque era mucho más alto que sus compañeros, nunca perdió el deseo de aprender. Muchos le decían que siguiera con la agricultura, pero él dedicaba hasta 18 horas a sus estudios. Doce semanas después, recibió un certificado que le permitía enseñar materias de primaria. Deseando aprender más, al año siguiente, Jaime se matriculó por tres meses en una escuela metodista episcopal en Ritfield, Maine, donde estudió durante 41 semanas. Entonces, Jaime White empezó a anhelar los estudios universitarios al año siguiente, pero a regañadientes tuvo que abandonar su sueño para convertirse en un predicador milerita. Jaime nunca tuvo la oportunidad de asistir a la universidad. ¿Qué podría hacer con esa educación tan limitada? Yo respondo esa pregunta. Dios puede obrar maravillas en toda vida dedicada a él. Jaime siguió estudiando por su cuenta y Dios la usó para crear cuatro revistas, dos editoriales y una universidad que con el tiempo se convertiría en la Universidad Andrius. Organizó y presidió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escribió innumerables artículos para periódicos y escribió varios libros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es lo que es hoy en gran parte gracias al intelecto y al impulso de ese hombre de Dios, llamado Jaime White. Leamos una vez más el versículo. Salmo 71.17 nos dice, Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. El título de la matutina de hoy fue Jaime White y el tema de hoy fue Adventismo. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice.